El silencio, Paulina Aguirre Aquí en tu presencia, Carlos Carcache Yo soy generación, generación Dile al corazón que camine, Jacobo Ramos Lo que el viento me enseñó, tercer cielo 25 concierto conmemorativo, Marcos Witt Y el Latin Grammy va para... Concierto conmemorativo, Marcos Witt Aidan Marcos Enhorabuena Fuerte el aplauso para Marcos Witt En victoria, Marcos Yes En victoria Que honor, que honor No me suelten Tengo solo una semana de poder caminar Después de un accidente horrible donde rompí En la pura mamá Los dos tobillos Yo quiero primero felicitar a Jacobo A tercer cielo, a generación, a Carlos Paulinita preciosa A mi banda A mis productores, a los ingenieros Este proyecto Este proyecto duró un año para hacerlo Fue una obra de muchísimo amor Celebrando Celebrando 25 años de música Música que ha tocado millones y millones de vidas La música cristiana Es muy desconocida por muchos de nosotros Pero no por los millones que la escuchan cada año Y la música cristiana Y la música cristiana Es música que es más que entretenimiento Es música espiritual Que acompaña a las personas en sus peores momentos A la esposa que enterró a su marido A la mamá que entregó a su hijo A rehabilitación La música cristiana La música cristiana es Música que habla al espíritu Dios fue el creador de la música Y cuando él hizo la música La hizo adreve Para tocarnos el alma Ojalá Y les encargo que todos hagamos música Que edifique Que levante Quiero agradecer a esta hermosa mujer Que es mi mejor amiga Mi esposa de 26 años Miriam A mis hijos Mi director musical aquí a mi lado Sergio González Coproductor ¿Quieres decir algo rapidito? Pero rápido Pues muchas gracias Pero muchas gracias a Dios A la academia Gracias a ti Marcos Te quiero mucho Y es un honor trabajar contigo Gracias A Dios sea toda la gloria y la honra Mau Gracias Gracias